Un frío silencio siempre precede a un feroz combate. El deber es siempre el camino del guerrero. Abdala con firmeza enfrenta al conquistador que amenaza su suelo con su robusto brazo, blandiendo la dura cimitarra y en su noble corcel entra al fragor de la batalla. Ni Laurel ni Coronas necesita quien respira valor. Así escribió José Martí cuando tenía solo 15 años en el poema dramático Abdala. Se publicó el 23 de enero de 1869 en el primer y único número del periódico La Patria Libre que él creara y que viera la luz en la imprenta y librería El Iris en Obispo 20 y 22 en La Habana. El drama inverso Abdala que se desarrolla en ocho escenas muestra a la madre temerosa de la batalla y el poder que emana hacia los corazones de los valientes desde la tierra donde se nace, se crece. ¿Y tanto amor a este rincón de tierra? ¿Acaso él te protegió cuando niño o te llevó en su vientre? Mira a esos hombres, déjalos que partan con otro líder. El amor madre a la patria es el amor ridículo a la tierra. De la hierba que pisa en nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Ese rencor eterno a quien lo ataca. Y tal amor despierta en nuestro pecho el mundo de recuerdos que nos llama. La imagen del amor que nos consuela y las memorias plácidas que guarda. Y es más grande ese amor que el que te da una madre. ¿Crees que existe algo más grande que la patria? Quien a su patria defender ansía ni en sangre ni en obstáculos repara. ¿Qué gran significado le concedió José Martí al hecho de que un joven saliese a combatir en defensa de su tierra natal? Se dice que la vida de Abdala descrita por él fue como un anticipado reflejo de su propia existencia. Él mismo ofrendó su vida a la causa de su pueblo. Hoy otro joven Abdala parte a una batalla para ganarla. Llega hasta la sangre de miles de cubanos que también defienden la tierra que pisan y que ofrendarán a sus hijos. Este Abdala llega hasta brazos robustos en corceles modernos acompañado de un ejército de batas blancas que no ha reparado en horas o esfuerzos para dar vida. Una vida que nos llega con toda una larga historia de amor y ofrendas a esta isla del Caribe. Yo marcho a defender mi patria. De ese gran más se le llamaría Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!